Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial War in Europe, en esta partida que estamos jugando comandando las fuerzas del eje en la campaña de 1943 que empezó con la operación Citatel, vamos a colocar a este rumano aquí y vamos a ir a ver cómo queda Kurs no ha caído Kurs todavía, pero fijaros dónde está, está totalmente rodeado con suministros muy bajos ya este ya en cero, ese va a morir, y bueno pues intentaremos en este turno que caiga Boronez aunque tengo parte de mis unidades colocadas ya en zona mala, este también tendrá que morir e incluso podríamos intentar ir a Portula, que ya eso no lo tengo yo tan claro aquí recuperar esta para que después esta baje a hacer aquí una sustitución esta la pondremos aquí y pondremos esa ahí, atacaremos con esta aquí, bueno a lo mejor atacamos con esta aquí atacamos con esta aquí, si no se retira lo cambio por esta, ataco aquí, me muevo aquí, pues voy, he entendido ¿no? he hablado un poco demasiado rápido, aquí hay un problema ¿eh? no pensé yo que esto iba a ocurrir así pero bueno, podemos darle caña a este y este tiene que recuperarse y este atacar aquí un poquito, vale, con este investigaremos a ver si hay algo aquí antes de movernos hacia atrás porque quiero recordar que todavía queda un crucero ligero bueno oye, ah, por cierto, antes de empezar con esto deciros que he visto que va a salir un DLC el 29 de junio o sea, la semana que viene en el del American Civil War que por cierto, tengo que hacer las campañas de Chile y de Paraguay y la guerra de Mexicana, aunque la de México, jo tengo que meterme en toda la guerra civil americana jugar con el bando de los del sur rebeldes porque son los que dominan los que controlan, perdón, a las unidades mexicanas que a su vez se van a enfrentar a los de Francia me hubiera gustado que hubiesen puesto esa aventura con los franceses por su cuenta franceses contra mexicanos hubiera sido interesante verlo y tenemos esa de Paraguay de la guerra de las de yo diría que guerra de genocidio porque vamos, lo que hicieron en Paraguay brasileños, argentinos y uruguayos fue terrorífico sobre todo brasileños y argentinos bueno, y la de Chile-Perú esa no sé muy bien con quién jugarla porque entre vosotros y yo a mí me mola el UASCAR, la historieta hasta del UASCAR pero prefiero jugar con Chile porque juego la ofensiva entonces la primera me gustaría jugarla la ofensiva con los chilenos y a lo que iba han sacado un escenario nuevo, o van a sacarlo el 29 de junio con la guerra russo-japonesa de 1904 o sea todo Rodonski la flota del mar báltico camino de Japón bueno, si queréis asomaros y ver de qué va yo ya sé que OCB está jugando una partida contra el que hizo la es que no recuerdo el nombre Vittel, no sé qué es su padre bueno, tenéis, abajo en descripción tenéis el canal de OCB podéis ir a ver porque, oye, mola es una guerra que mola de esta es así que la que no debe haber mucho juego por ahí puesto y molará jugarlo de la guerra ruso-japonesa después en el de OCB seguro que tenéis enlace al canal del programador en el que se puede ver la partida desde ambas perspectivas pues nada, invitaros a que paséis por el canal del bueno de OCB también, como que no, por el del coronel y por el de Salivan Salivan, por favor, vuelve te echamos muchísimo de menos vuelve, Salivan manifiéstate vuelve a subirnos ¿cómo te echamos de menos? los que nos gusta este juego en español te echamos de menos muchísimo bueno continuamos a ver estos que cerca de las horcadas vamos a ver si los ponemos aquí necesito un puerto no necesito un puerto todavía no necesito un puerto tú vuelves a la batalla pero por aquí mejor, ¿no? tú métete en el puerto vale tú vuelve aquí al bloqueo y vosotros dos recuperaros un poquito sigue valiendo el truco, ¿no? uh, sí que guay vale bien vale, vale, vale sigamos con nuestros barquitos en esta ocasión por aquí a ver este anda, mira, ¿dónde estás? vale vale, pues estando ahí como que ya no me das tanto miedo ah, ahí te veo a ver si te saco de ese sitio por cierto tú te metes en barco y vienes a ocupar hensiki que estoy sudando al verlo vacío vale aquí este hay que recuperarlo venga lo recuperamos golpeamos vale 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 pues si te has ido te has ido, majo voy a moverte uno para allá a ver qué pasa vale este hecho nos vamos aquí moviendo cazas hacia allá aquí recuperamos cazas este y este muy bien tenemos cogido espera este lo primero lo siguiente se nos hay venga hay que ocupar pescara te atacamos vaya por Dios hombre no ha salido muy bien este ataque le voy a sacar de aquí bueno siguiente turno moveremos nuestros submarinos no sea la batalla te cojo para el siguiente turno este hay que recuperarlo oof oof ¿Por qué no está Mastain? Nada más y nada menos que Mastain en el modo que tiene que estar. Mastain en el modo que tiene que estar. Empecemos. Vale, venga, veamos. Shh. Muy bien, liquidamos. Venga, vamos a hacer mores. Te suelto. Te cojo. No, te cojo a ti. Vale. A ver este. No, no da para mucho. Venga, vale. Venga, vale. Venga. 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 a a Esto es este, eso nos está olvidando aquí. Vale. Vale, liquidado. Vale. Vale. No ha sido buena idea. Muy bien. Veamos, eh. Vale. 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 Buu, hay que ir a por ese. hay que ir a por ese a ver, tú, recupera y quito y quito voy a gastar el avión ¡Oh, no llego! ¡Qué rabia! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado! Vale. Vale. Muy bien, venga, vamos a por ese. Ahí metemos, te sacamos. Propiedades. Defensiva, tres. Propiedades defensiva, cinco. Vale. 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 Tengo gronez. Y tengo tula. Tengo el camino hacia Moscú abierto. Ahora hay que liquidar todo esto. Vamos a arriesgar ahí, ¿eh? Vamos a arriesgar ahí, ¿eh? Bien. Bien. vamos a por este venga, un cazamenos ¡Hala! mirad quienes están aquí cuarteles generales para aburrir a ver si al meterme ahí la cosa mejora ¡Uy! vaya que se mejora ok, irá para acá ¡Hala! necesitamos unidades vamos a quitarle esa mina y obligarle a que se mueva ella vale 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 quiero apretar aquí ¡Gracias! ¿Cuánto cuesta este cuerpo? 150. Vamos a traer este ejército. Y este cuerpo. ¿Recupero algo con los italianos o no? Pues va a ser que no. Bueno, chicos. No me queda nada por hacer, ¿verdad? No, voy a gastarlo aquí. Llueve, eso me favorece aquí. Pasemos turno. Muy bien. La caída de Kurs merma la moral de los enemigos. Bueno, bueno, bueno. Tardaba mucho en venir. Por favor. Yo nunca consigo hacer eso. Se ha salvado. Venga, venga, sí, quitarlo estoy. Tengo que salir de ahí. No pienso ir a defender burdeos. Bueno, hemos dado un bonito golpe. Retírate, retírate, retírate. Retírate, retírate. 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 Obviamente tienes que volver a tomar ese sitio. 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 Ya veremos. Y este... Este tiene que correr, corre que te pillo hasta aquí. Este pum y catapum por acá. Y estos aquí arriba y este para ahí arriba. Vale. Vale. Hay que ponerse ahí. Hay que ponerse ahí. Los partisanos aquí... Es chungo, ¿eh? Porque es que no me puedo mover. De los sitios en los que estoy, literalmente no me puedo mover. Llueve. No es buen negocio que llueva. Y ahora... Iremos a por este. Este tiene que morir para que me pueda poner en boronez. Vuelve. Vale. Bueno. Pues. Muchas cosas para mañana, pero hemos ganado dos importantes objetivos, Boronet y Tula. Sin más se despide Pabilla desde Cantabria.